Baby dime si yo te puedo besar a ti Porque esa sonrisa me está provocando Me está llamando y tu cuerpo me está pidiendo que me lo coma Ni siquiera te tengo que poner un estribillo en esta canción Para que sepas que te amo mi amor Te amo mi amor Vamos a aprenderlo, vamos a fumándolo los dos Porque usted sabe mi amor Que a mi me gusta cuando se pone en cuatro Ni me tienta a que se lo meta Mala mía si mis palabras son obscenas Pero baby pa' nuestra película explícita Grabemos una escena Yo quiero que sepas Que si quieres yo te compro el mundo Pero cuando yo quiera pues vuelvo y te lo hundo Te pones la cartel y te aplicas ese perfumito con olor A Chanel mi amor Tráete una amiga pa' mi socio Pa' que chingamos tú, él y yo Porque sé que tú Te volverás bellaquita cuando te pasé El bloncito y el peric Mamacita baby Yeah Te volverás bellaquita cuando te pasé El bloncito y el porc El bloncito y el poy Le libréjara Lo hañado